Cruz Azul tiene en la mira a Juan Bruneta y Harold Preciado. Pagaría una millonada a Santos Laguna. Pese al mal torneo que ha tenido Santos Laguna, Juan Bruneta ha sido de los más destacables en el torneo, por lo que ha despertado el interés de un grande en la Liga MX, hablamos de Cruz Azul, quien lo tiene en la mira como la gran solución para el ataque celeste en la apertura 2023. De acuerdo con Armando Melgar, reportero de Fox Sports, la directiva celeste iría por el delantero argentino, quien llegó hace unos meses al fútbol mexicano, procedente del Parma, donde no tuvo un buen paso, por lo que tuvo que abandonar su aventura por el fútbol italiano. Fue hace unos meses que la directiva de Santos Laguna decidió comprar su carta, por lo que pagó alrededor de 5, 5 millones de euros a Godoy Cruz, por lo cual el cuadro celeste tendrá que abrir la cartera o desembolsar una millonada para llevarse a Bruneta en verano. En el actual torneo, Bruneta ha disputado 17 encuentros, donde ha marcado 5 goles y dado 4 asistencias, siendo el jugador que más ha colaborado al frente. En su primer torneo en México, el delantero de 25 años marcó 4 goles y dio 3 asistencias, siendo una grata sorpresa. Igualmente, de acuerdo a Eliani Aparicio, reportera de Récord, reveló que hay otros dos jugadores que interesan a la máquina. El primero, Mateus Doria, al cual ha sido deseo desde hace varios torneos, mientras que la otra novedad es Harold Preciado, quien ha marcado 7 anotaciones y dado 4 asistencias en el clausura 2023, teniendo un valor de 5 millones de euros. Finalmente, el periodista Luis Jiménez de Multimedios contó en un en vivo que Cruz Azul tiene en la mira a Félix Torres. Aclaró que no hay negociaciones al respecto, pero la máquina sí buscaría a Torres cuando empiece el periodo de transferencias. Félix tiene contrato con Santos hasta junio del 2025 y está valuado en 6 millones de euros, una cifra bastante elevada para lo que ha pagado los celestes en épocas recientes, por lo que será cuestión de tiempo para saber en qué termina esta situación. Por otro lado, Pablo Repetu se agranda y lanza recadito al club Pachuca. El equipo de Santos Laguna afina los últimos detalles de cara a jugar el partido más importante del torneo.